Los beneficios que aporta el programa de tanda extendida a estudiantes de Atomayor aumentó el interés por los estudios y ha provocado una mayor matriculación. Giovanni Javier nos tiene los detalles. Las escuelas que funcionan en el sistema de jornada extendida en el Distrito Educativo 0504 de Atomayor iniciaron el año escolar 2013-2014 con mucho entusiasmo y con las expectativas de superar algunas deficiencias y limitaciones. Necesitamos policías escolares que lo hemos solicitado, también el equipamiento de nuestro comedor. La terminación de la planta física y deportiva. Pero a pesar de esto la tanda extendida ha generado un mayor interés por los estudios, lo que es atribuido a las facilidades que se les ofrecen, tanto a los padres como a los estudiantes. Que las madres y los padres tienen la oportunidad de trabajar, de estudiar y de artelnar los horarios. Es una escuela que le brinda una educación de carácter más científica, más preparada, aulas más modestas. Los niños tienen además de educación, tienen un desayuno, un almuerzo y tienen merienda. Además de estas ventajas, los estudiantes también tienen una mayor participación en el área cultural y deportiva, donde los maestros tienen la oportunidad de descubrir nuevos talentos. Logramos que en los Juegos Deportivos Nacionales de Tandas Extendidas ocupáramos el primer lugar. Actualmente Atomayor cuenta con unas tres escuelas laborando en la jornada tanda extendida. Pero se espera que para el próximo mes de enero del año 2014 se incluyan otras cinco que se encuentran en construcción. Lo que sumarían ocho centros educativos laborando en esta nueva modalidad. En Atomayor, Giovanni Javier, NCDN.